Un saludo para la gente de Golfing 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 está dando ahí también este dash bueno ahí ya lo bajé al muchacho estrellado super estrellado no mejor me voy tío ese men jode como mierda a ver a ver por acá tranquilízate tus nervios muchacho no 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 era mi intención joder ahí uy no uy uy no me voy me voy no no me escapo no me ataquen con Adry uy ah casi no le di bien el dash por bajármelo debí usar Adry que ustedes ustedes que opinan no tienen buen tatuaje ni garrazo me parece y pues las consecuencias bájalo bájalo donde se ha mandado bájalo ahí 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 no hay no tiene oportunidad no hay nadie no hay nadie por acá no hay nadie donde donde el muchacho ese donde el Christopher Smith Special S.E. ah está escondido creíste que no te iba a ver no hay nadie no hay nadie atrás mío muchacho ahí ahí atácala atácala uuuh bien ese dash 3 es una desventaja en esos personajes por suerte por acá vuelve sigue viniendo el men no no dónde está ahí está ahí ahí ay el decreto sudía lo no logreo está andando ahí estaba intentando dar dash ahí creo si si el strike elaborando quelo bueno que no juega nada por suerte son no sé para qué pone versus este men joder joder dijo el Guzmán, me escapo de este man, por suerte tengo todo, tengo todo 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 quería darme el dash strike pero como te vas a traer el dash strike aquí tío, ahí tira al poder, tira al poder gracias muchacho, no tiene ni tatuaje creo que ese man a ver voy por su espalda y lo he logrado vuelta joder dijo el Guzmán, 23 de 5, no seas mamu, voy a pasarme 10 minutos jugando con estos men, que jodido, quería un 3 vs 3, un 4 vs 4, un 8 vs 8, un 16 vs 16 pero no se puede, es que mi compañero le va a ganar, no voy a meterme ya, hasta mi compañero lo logró, joder te dijo el Guzmán ni siquiera me he metido, ni siquiera le he carroñado, nada para que no diga, estoy ahí, siendo inevitable ahí conmigo, creo que necesita ayuda ya, te ayude a cierto compañero, te ayude wow, gracias jejeje a ver dónde está el compañero este pucha madre, acá está, acá está ¿dónde está? se ha escapado fácilmente, es un crack es un crack escapándose ahí, ahí va a ser a ver ahí estás muchacho qué fue, qué ha pasado, qué ha sucedido tienes que atacar de una manera que sea conveniente no yo pensé que se iba a dar cuenta pero no no resiste nadie da un solo lo bajo ah no no ay ayuda huy huy no ay ¿dónde está el otro? su compañero decía ese men no juega a nadita ay nos ha bajado los dos ahí eso quería strike no la había llegado como debe ser cierto ahora se van a apoderar de la Achi Achi y voy a intentar ayudar a mi compañero pero ni así lo bajan que Salon quiero bajar con Power el men donde y está que fue no entendiendo ah la voy a ayudar a mi compañero ya jejeje hay compañero 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 ayúdenlo ay piel � pobo ser killido Jaws, no ibas a dar trevo porque subestimas a los adversarios Claro, mejor no los debo subestimar, ¿cierto? A que yo soy un subestimado, o sea, subestimo demasiado a mis adversarios Pienso que son unos... Cuando no lo son, son unos pros, muchachos Ya aprenderán Ahí está ¡Uy, uy! ¡La mierda! ¡Ay, atácalo ya! ¡Atacar, atacar! Ya está, muchachos, ¿qué fue? A ver, aunque sea un Killia Uno que me gane, ya está Algo que darle, espé también Pero, te contradices, Jaws Me dijiste que ibas a dar este... Sin piedad, o sea, no le ibas a dar tregua Tienes mucha razón Fallo Pero, va Muchachos, yo no quiero que el evento diario sufra con los likes Pues, aunque sea unos 160 likes Hubiera sido genial en este video Pero solo veo 110 y 7 dislikes Bueno Saludos para Sebastián Peralda Ovidio Angelo DJ Miguel Luis Sebastián Darwin Sánchez Abel Nidar Saludos para Josen JN Eduardo Flores Carvajal Bruno Sasuke Edwin Dar Rubin Sonia Brian Brian Valdez Valdez Nel Sansón Edson Fravly Marco Ramírez Montero Cristian Luis Cruz Alexis Luis Jorge Richard Mariana Kendri Diosa Jimena Emilio Edelmira Joan Jefferson Jorge Wilder Aldo Josmar Kendai Jordan Attack Diego Guillen Michael Torres Ricardo Palomino Jordan Pacheres Mariel Saludos para Mario Cruz Miguel Toledo También por acá Tenemos a los 100 Suscriptores Comentando Mira Este tiene 136 Likes ¿Qué es esto? No manches ¿Qué es eso? Mariana Kendri Saludos Para Alexis Mauricio King Sebastián José Manuel Dingo Toshiro Skyler Edelmira Josué Rodríguez Pro Ángelo Jean Pierre Yosem Juan Antonio Bunque Riosaca Diego Guillén Cristian Palacios Erikson Alex Josecito Legión Juan Luis Ángel Pedro Aldo Ángel Nuevamente Jorge José Gaturro Hola Gaturrito Abel Este es el dueño de esta cuenta que acabo de jugar Si quieres estar saludado solo tienes que comentar el último video Nos vemos Y . Nos vemos